Música Cámara, decís algo, cámara No decís nada Ya hace un rato yo no había que nos callara Antonio, que buena agua tiene aquí Mira el parito y una falta de agua Me estoy hartando de agua Me estoy hartando de agua porque también lo hemos bebido esta botellica Ya me veis los colares que tengo, ya lo he dicho Y cuando me veis con colares Es del agua, verdad? Es del agua Que bueno estar vino este Ya trae el pariente Pues nada, lo hemos tomado esta botellica de vino del pariente del cibélico Aquí en la alpujarra granadina Aquí también hay buenos embutidos también Y buenos vinos, no confundarse que aquí También me ha sacado un vino de aquí Vino de la Contraviesa muy bueno De la Contraviesa Sí De aquí del terreno Nosotros le hicimos vino del terreno muy bueno Vino del terreno Pero este ha cruzado, ha cruzado la región de Bulza y el vino de Jumilla Mira, mira el papa que Agustico está alzado Quiero el papa Mira el papa Juan Ha plantado los tomates Me estoy quedando atorrado Ha plantado los tomates Esta mañana está con el huerto con los tomates Está con el huerto Qué máquina Mirad lo que le ha sobrado Le ha dejado Le ha dejado los tomates de... Pues si tiene que reponer algunos Mirad lo que tenemos aquí Ya Ah Hostia Un huevo Aquí estamos Con el tío Que más huevos tiene de las pujarras granatinas Te lo decía yo el pariente Y digo Soy el tío que más huevos tiene de las pujarras ¿Qué está diciendo? Jejeje Aquí El cojo del carbonero Aquí estamos La verdad que esto es Un encanto Las vistas Bueno Y sobre todo su gente Jejeje Mirad Huevo de perdiz Huevo de perdiz Eso es para el que no haya visto nunca Huevo de perdiz Mirad que tacto tiene el huevo del carbonero Dos señales Tiene tacto bueno el huevo del pariente Jejeje Jejeje Yo no sé que tosto tengo Tengo el huevo del carbonero Yo bueno Aquí tengo dos caras No todo el mundo toca el huevo del carbonero Jejeje Jejeje Vaya hombre El niño venía que tocarte los huevos Jejeje Jejeje Lo vamos a poner enseguida Sí, lo vamos a poner a la sombra Para que no le de mucho ensayo Y nos estropeen los huevos Pero ya mismo Así que nada No creo que reclamito tiene que ser ¿Eh? A ver si le echamos un pajarito también al pariente Que no es reclamista pero le gustan los pajaros y demás Vamos a poner los huevos a la sombra Vamos a poner aquí la sombra que no le de mucho rojo Que está picando ahí eso de lo lindo Y que deciros Pues que para mí es un privilegio y uno no haber venido a esta finca Aquí a la pujarra granadina Aquí al coto del carbonero Así que nada Bueno Aquí tienes tu casa Un chaval Los otros citras vino de este Que no es por el internet Jejejeje Pero si vienes con el vino mejor Jejejeje Bueno pues nada Yo te digo que allí tienes tu casa también Muchísimas gracias En la región de Bufia Allí en Cacique Y quiero que vayas Quiero que vayas allí Y que lo visite a mí Y al Pencho Iremos a ver las artibéricas Que acá ya que te gusta mucho El tema del ganado y demás Si pues ya sabes que allí tienes tu casa Muchísimas gracias Que vayan a Trabeles Vayan a Busquistas Portugos Capelera Pampanera La Jarojo No creo que déjame ningún pueblo Que no se molestan a uno y a todos Mañana vamos a ir a todos esos pueblos que les dice Que me han estado Muy bonito Precioso aquí Recomendando Y que mejor que me lo diga él Que es de la zona que lo sabe Así que nada Pues nos vamos a despedir Con unas vistas espectaculares Y desde aquí Desde el Coto del Carbonero La verdad que para mí Estoy muy contento Yo la verdad que venía aquí Primero por la gente Pero con esta labor que está haciendo este hombre Por las perdices Por cuidar nuestros cotos Todos De España La verdad que Reintroducí Osea Perdices En los cotos Que se estallan La perdida es que no hace daño Y nada La perdida es un animal El conejo Si hay muchos conejos Por la agricultura Pero la perdida es que Hacen más daño Cuando no está Que cuando está Cuando no está Los despedaladores Tienen un déficit alimentario Pero cuando está No perjudica a nadie La perdís Yo bueno ya lo veis Los animales que menos perjudican Vamos la perdís Y no el que menos perjudica Creo yo Ya lo veis en los vídeos El marrano Se comen los huevos Se comen los huevos En fin Pero la perdida es un animal El marrano crea mucho desequilibrio Si El conejo Si Si hay agricultura Y hay mucha densidad de conejo También puede ser un problema Pero la perdida Incluso que haya mucha población Es que no hay nada La perdida es un animal Que no hace daño Ana y yo Vamos Pasear por un sitio Y escuchar esto Por un monte Por un sitio deportivo Y escuchar eso Miradlo Escucharlo Eso No tiene precio Así que nada Una gran labor La que está haciendo Y quiero que siga así Con esto Y con más fuerza Y con más fuerza Quiero que Me ha encantado venir a su A su explotación Bueno Los despedimos con estas vistas Venga Gracias Un saludo compañero Un saludo